La elección bíblica para el día de hoy lleva por título El Joven Rico. El Evangelio de San Mateo en el capítulo 19 y los versículos 16 al 22 dicen de esta manera. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y ya le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esta historia es tan importante que se registra en tres de los evangelios. Lo que está diciendo que es un relato interesante, impactante y también de muchas lecciones para nosotros los seres humanos. ¿Qué características tenía este joven, como se le conoce también en la palabra del Señor? Bueno, mencionemos las características. Era joven. Era joven. ¿Y por qué insistimos en esto? Porque también dice que era rico. Y no siempre todos los jóvenes son ricos en abundantes posesiones. Además, dice que este joven estaba pendiente de las actividades espirituales, porque él dice que guardaba todos los mandamientos. Hoy día tampoco es normal que todos los jóvenes guarden todos los mandamientos del Señor. Pero este joven sí. Dice que tenía también mucha energía, porque dice que fue corriendo a Jesús. Claro, cuando se está con todo el vigor de la juventud, no hay montaña, no hay cuesta que pueda detener a alguien que busca sus sueños, a alguien que quiere ver a alguien más. Y tenía interés también por aprender acerca de la vida eterna. Por eso él fue allá con el maestro. Ahora, ¿qué tenía en mente Jesús cuando le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo? Y ven y sígueme. Jesús sabía que el problema de ese joven era el amor a las riquezas. Ya hemos insistido que no es pecado tener riquezas. Pero amar las riquezas antes que a Dios, sí. Jesús sabía también que el problema de este joven era el egoísmo. O sea, no hay problema en tener posesiones. El problema es cuando soy egoísta y quiero todo para mí y nada para los demás. ¿Qué lecciones podemos aprender entonces? Veamos estas tres lecciones. La primera, a la mayoría de nosotros Jesús no nos pide que vendamos todo lo que tenemos y demos el dinero a los pobres. Pero el dinero debió de haber sido el Dios de este joven. Y aunque la respuesta de Jesús puede parecer bastante severa, él sabía que esta era la única esperanza de salvación para este hombre. Y Jesús muchas veces nos va a tratar así. Segunda lección. La Biblia dice que este joven se fue muy triste porque era muy rico. Lo que demuestra cuánto adoraba el dinero. Se le ofreció la vida eterna y en lugar de la vida eterna, escogió cosas materiales. Y en lugar de estar en el círculo íntimo de Jesús, no siguió a Jesús. Sin embargo, nunca más volvimos a saber de este joven. Cambió la eternidad por sus posesiones terrenales. Que tú y yo no cambiemos por nada del mundo la vida eterna. Y finalmente, rechazar compartir con los pobres como lo hizo este joven rico, es un gran engaño, porque no importa lo que las riquezas materiales nos puedan dar ahora, tarde o temprano, todos moriremos y enfrentaremos una perspectiva de la eternidad, ya sea para vida eterna o para muerte eterna. Dios te bendiga.